¿Qué es el misterio de la fe? Misterios de la fe es un thriller, es una historia de detectives, de unos buscadores de algo, y de lo que están buscando es, están buscando la presencia de Dios en la vida de otros. Para esto lo que hacen es que van siguiendo casos, narraciones, historias que la gente cuenta, en donde afirman que la mano de Dios intervino de determinada manera, eso que comúnmente se llama milagro. A partir de los 90 surge un nuevo sujeto en las sociedades, en los albores de la posmodernidad, y este nuevo sujeto se desprende de todas las instituciones, no solamente se desprende del Estado, se desprende, por supuesto, de las instituciones educativas, se desprende de la ciencia como institución de verdad, y se desprende, evidentemente, de la religión. Y empieza a concebir que puede ser religioso, puede ser espiritual sin ser religioso, que espiritualidad y religión no se identifican necesariamente. Los estratos sociales, con más acceso a la educación, más cultivados, suelen narrar su religiosidad y su fe en el registro más lógico, más interno, yo casi diría más desencarnado y más inmaterial, más espiritual, más abstracto. Sin embargo, cuando uno se acerca a esos mismos estratos, uno descubre que están poblados de narraciones en donde está presente la materialización de Dios, es decir, el milagro. Los estratos más desinhibidos son, por supuesto, los estratos populares, las clases C, D y E, están totalmente plagados de estas narraciones del milagro, no significa que vivan en el milagro continuo, pero forma parte, es una especie de género, de género narrativo, en el cual se van contagiando sus deseos, su fe, sus tradiciones, y al final de cuentas, su cosmovisión, es decir, cómo funciona el mundo. En Tila, donde está mayoritariamente la etnia, son los choles ahí, y a mí me llamó muchísimo la atención el santo patrono que atrae a grandes peregrinaciones de toda la república, fundamentalmente del estado vecino, de Tabasco, es el santo señor de Tila. Muy milagroso, muy bueno, sabe escuchar. Yo ahí lo que fui descubriendo fue algo que me dejó atónito. Por un lado, la narración mestiza, la narración tuya y la mía, es el señor de Tila hace milagros, es un gran santo milagrero. Me voy topando que al entrar en contacto con el mundo indígena, con el chol, nunca se menciona la palabra milagro. ¿No hay narraciones de prodigios donde se violen las leyes de la naturaleza? ¿Donde Dios meta la mano? Porque caigo en la cuenta de algo. En su cosmovisión, el modo como ellos entienden el mundo, no es naturaleza y Dios que eventualmente mete la mano, sino que Dios y naturaleza, Dios y mundo, Dios y tierra, Dios y hombre, Dios y mujer, forman una sola unidad, una sola armonía. Entonces, la preocupación de ellos no es a ver a qué horas viene el Dios que está en el más allá, a ver a qué horas mete su mano en el más acá. La preocupación de ellos es no violentar la presencia de Dios, no desarmonizar lo que Él ha hecho armónico. Entonces, fíjate cómo la narración del milagro refleja la cosmología que tenemos. Somos audiencias muy tradicionales y eso se debe a que tenemos una industria televisiva, en concreto Televisa y TV Azteca, altamente conservadora, de muy poco riesgo, y los ha configurado como audiencias televisivas igualmente conservadores. Entonces, este programa trae un riesgo porque tiene una novedad. Aquí es tal cual, es dos personajes que están haciendo entrevistas reales. Aquí es una ficción y dentro de la ficción hay hilos de realidad que están ahí y que le dan sustento a esa ficción. Es lo contrario a lo otro. Entonces, acercarse a esta novedad como producto cuesta trabajo. ¿Cómo te califico? Te califico como documental, repruebas según mis estándares de documental. Te califico como un CSI, esto está inspirado en los CSI. Te califico como un X-Files, como un thriller. Pues tampoco calificas porque no eres actor profesional y además no hay sangre. No, entonces es un riesgo que la televisión británica, Wacht TV, la toma y que Discovery Channel también la abraza. Es una apuesta y que deciden además hacerlo en español y no hacerlo en inglés. Y apostar, echar a andar la pelota y a ver qué pasa. Yo no estoy esperando grandes aplausos en esta serie, pero sí cambios, cambios en los lenguajes televisivos. Quiero correr el riesgo que más me vale arriesgarme en una salida así mediática a encerrarme en el castillo de la pureza, en el castillo de la virginidad académica, en la casa de cristal, que muchas veces la academia levanta en esos muros casi sagrados. Creo que sí es bueno salir y explorar otros lenguajes. Yo siento que estoy arriesgado, pero me gusta arriesgar.